Tenemos para ti cuenta 5, sin cobros, sin complicaciones, sin comisiones, además de muchos beneficios, sin cuota de manejo, retiros gratis, transferencias digitales gratis. Banco Omeva La tasa representativa del mercado abre a la baja ubicándose en 4.086 pesos con 34 centavos. El precio del euro es de 4.369 con 38 centavos. El barril del petróleo WTI cerró en 23 dólares con 13 centavos. El precio total de carga de café de 125 kilogramos se paga en 1.245.000 pesos. El Fondo Nacional del Ahorro otorgará plazo de hasta seis meses para el pago de los créditos hipotecarios. Las familias que no puedan pagar la cuota no tendrán cambios en las tasas de interés de sus créditos y tampoco se afectará el historial crediticio. ¡Gracias! ¡Gracias!